Pero antes hay que ver más cosas. Esto es muy bueno, ¿eh? Sí. Ojo que esto es muy bueno. Lo que acabamos de ver no, pero esto... No, esto era una bacalá, esto era para llenar el programa. Lama lo metemos cuando no hay nada más que meter. Exactamente. El caso es que los papeles de Mourinho, la libreta de Mourinho, escrita a mano por él, la hemos llevado a una grafóloga. Le hemos dicho, ¿cómo es Mourinho? Irene López, que sabe mucho de esto y nos describe perfectamente cómo es el portugués. Rajadón. Lo que dice, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Él lo que intenta todo el tiempo es dar unas soluciones concretas a problemas muy concretos. Es decir, su capacidad de resolución es muy rápida. Tiene una letra muy pequeñita, que casi no se ve, pero si nos damos cuenta, todo el trazo es muy vibrante. Esto significa que él va analizando a una velocidad muy rápida y a veces lo que intenta es pasar a la siguiente acción. Llama muchísimo la atención las barras de las T's, que son muy altas, excesivamente altas. Esto lo que significa, sobre todo, es que es una persona con una capacidad de liderazgo abismal. Es decir, todo el mundo le va a hacer caso a lo que diga. O sea, lo dice con una fuerza y con una rotundidad que produce mucha confianza en el equipo que él está llevando. El liderazgo, excesivamente alta. ¿Vale? Y mucha distancia entre abajo y arriba. Mira el ritmo. ¿Lo ves? Sí, la T, muy, muy arriba. En este tercer papel podemos ver que solo vemos letras, pero sí que se denota un carácter muy fuerte, muy tajante, muy decidido. Son trazos muy limpios, son trazos muy fuertes. Tiene una capacidad de generar confianza con los demás muy buena. Luego es una persona que, fíjate, que pese a ser muy taxativo, es accesible. Es decir, es una persona a la cual se le puede contar un problema determinado, en un momento determinado, destaca. Y esto lo podemos ver cuando hace los números. Los números los hace muy redonditos, los hace muy bien puestos. En el fondo es muy buena persona. Es una persona muy noble, es una persona que se entrega a los demás. Entonces, él necesita que una relación con los otros sea compensada. Es decir, yo me entrego a darte un futuro y a darte unos objetivos y a luchar por ti, ahora tú también lucha por mí. La conclusión que yo diría es que, pese a tener un carácter muy fuerte, muy taxativo y muy directivo, es una persona noble, es una buena persona, es una persona accesible y, sobre todo, tiene un nivel intelectual abismal, es muy inteligente. Tú tienes la letra muy grande, ¿eh? No, y tú, esta es la tuya, tú tienes letra de muy mala persona, ¿eh? ¿Esa es la mía? Sí, esta es la tuya. ¿Cuándo he escrito yo eso? De un asesino en serie, prácticamente. Tú tienes que hacértelo mirar.